En estos días se conmemora una fecha realmente dramática, luctuosa, pero que desgraciadamente para algunas personas es una fecha de celebración, el 12 de octubre. El llamado descubrimiento de América, el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, etcétera, es festividad, por cierto, en el Estado español, pero que desde este programa hemos decidido que no se celebra. No se celebra nada que no sea la resistencia indígena y la resistencia de los pueblos que sufrieron el embate del imperio español. Sí, efectivamente, no hay nada que celebrar. En todo caso, celebrar eso, la resistencia y las luchas contra la esclavitud, contra la usurpación, contra el expolio de una potencia colonialista como era el reino de España entonces, como lo sigue siendo hoy. No hay que olvidarse de que hay otra forma de colonización, de neocolonización y esta es una fecha efectivamente trágica para los pueblos. Entonces, celebrar esto es una forma, o sea, los que lo celebran no se dan cuenta que están celebrando un crimen, un genocidio, que están celebrando ahora con la cobertura de hispanidad, de la raza y todas esas cosas que a mí en lo personal los repudio totalmente, los rechazo totalmente, ¿por qué no? Pero bueno, está recubierto así, parece de una forma muy noble y muchas personas los acogen. Pero lo cierto es que se está celebrando algo que significó la muerte de millones de personas. Bueno, el intelectual y prestigioso hombre de letras, Eduardo Galeano, hablaba de 50 millones de personas asesinadas por producto de la colonización y después vino la trata de esclavos. Es decir, que todo eso para obtener riquezas, las riquezas, la explotación, la usurpación de poblaciones, de territorios que estaban, que eran tranquilos, que no eran beligerantes y que tenían su forma de vida. Y entonces llegan los colonizadores buscando oro, buscando plata y masacrando a la población autóctona. ¿Para qué? Para llevarse todo ese oro, toda esa plata a través del engaño y que produjo el enriquecimiento y desarrollo de las potencias colonialistas imperiales. Bueno, pues se ponen del lado de los usurpadores, de los genocidas y de los criminales de guerra. ¿Quiénes? Pues desde la contrarrevolución cubana, quienes ahora están apoyando a los verdaderos genocidas de hoy en día, al Estado de Israel. Y ahí vemos, leemos, algunos tweets, posts en Facebook de algunas de estas personas, de los patria y vida, de esos que insultan, amenazan a la gente que estamos alineados en la lucha contra el bloqueo, etc. Y vemos en sus mensajes un hurra a Israel, a su exterminio de la población de Gaza. Realmente es una cosa criminal, vergonzosa, asesina, como están liquidando familias enteras, profesionales de la prensa, activistas de derechos humanos, incluso trabajadores y trabajadoras de Naciones Unidas. Los están liquidando, asesinando a centenares. Y la comunidad internacional callada. Eso que llaman la comunidad internacional de países ricos, poderosos, callada. Incluso negando ahora la ayuda humanitaria desde la Unión Europea a la Franja de Gaza. Aplausos, señores de la Unión Europea. Tanto que nos han hablado de Rusia, de los malos que son los rusos, pero sobre Israel, calladitos, e incluso dándoles la razón. Necia Cubana, activista de Cuba, dice, estos son los que quieren vender a Cuba, los anexionistas de hoy. Ah, y como Taladrid dice, ya saben quiénes son sus amos. Es un día tan glorioso, en un día tan glorioso como hoy, todo nuestro desprecio a estos vendepatrias. Viva Cuba Libre. Día glorioso, 10 de octubre, inicio de las luchas de independencia de Cuba. Y hace referencia a quién? A Habana de la Torre. Esta persona, que hace unas semanas, unos meses, ahí en Bruselas, arremetía contra un europarlamentario favorable a Cuba, amigo de Cuba, y le decía, asesino, asesino a él y a quienes estábamos ahí alrededor, y publica un post que dice, Dios bendiga a Israel. Esta contrarrevolucionaria apoyando el genocidio de la población de Gaza. Bueno, muchas gracias a Habana de la Torre por tu claridad. Y le damos muchas gracias por su claridad a Yotuel Romero, Patria y Vida, que nos presenta un tuit que dice, Fuerza Israel, la Cuba de Patria y Vida a tu lado, con una bandera de Cuba con la estrella de David. ¿Qué te parece, Lázaro? ¿Qué te provoca todo esto? Bueno, ante todo, un saludo a las amigas y amigos que nos ven. Aquí estamos hablando de la infamia y también de la esclavitud mental que tienen estas personas. O sea, son esclavos mentales, esclavos culturalmente, ideológicamente también, del capitalismo internacional y especialmente del imperialismo de los Estados Unidos. No cabe otra, o sea, tiene que, una persona sin mente, esclavo, esclavo mentalmente, ideológicamente y políticamente de los Estados Unidos, está desalmado, está totalmente desalmado. Una persona que no hay alma, no hay capacidad para pensar, no hay nada. Entonces, por tanto, se alinea al... Al fuerte. Al fuerte, al colonizador. Se atiene la mente colonizada y se alinea al colonizador. Es una aritmética bastante sencilla, pero muestra la infamia, la estupidez que lleva aparejada la falta de conocimiento, la ignorancia, lo safio, lo repugnante, porque ahora, y también ayudada por los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, pretenden crear, como en el caso de Rusia, la guerra, el operativo militar, o el conflicto militar de Rusia, Ucrania, de el malo, situar, el malo es el pueblo palestino, con su brazo armado, jamás. El malo es Rusia. Se habla de Rusia, el imperialismo. De Palestina, que es terrorista. El terrorismo son las dos matrices de opinión que intentan, con todo el poder de los grandes medios de manipulación, sembrar en la mente y en la conciencia de la gente. Y tratan de hacerlo una mayoría de gente, para que respalde, para que continúe respaldando el crimen sistemático que produce el Estado de Israel contra el pueblo palestino. De eso no se habla. O sea, estos términos no se utilizan para Israel terrorista, un Estado terrorista. Y genocida. Genocida, imperialista, no. Entonces, como hay ignorancia, como hay colonización mental, pues cualquier cosa que aparezca en los grandes medios en favor del crimen y genocidio de Israel, pues lo acogen tranquilamente esta gente que no tiene nada, es decir, que estamos ante la ignorancia de unas personas desnaturalizadas totalmente. Ofende que este individuo, fíjate hasta dónde llega y hasta dónde se atreve, ¿no? Porque, desde luego... Yotuel. Sí, Yotuel. Cuenta con respaldo. El respaldo para hacer eso, y posiblemente dinero para hacer eso, de coger la bandera cubana y poner donde está la estrella, la bandera solitaria, que significa mucho para el pueblo de Cuba, para los patriotis revolucionarios cubanos, y pone la estrella de David. O sea, eso es un insulto, una grosería, un insulto inadmisible. Y retrata el sentimiento y el alma de un ser despreciable como es Yotuel Romero. Hay que decir que desde aquí damos todo el apoyo a la gente judíos y judías que se oponen al sionismo, que son muchos. Hay gente, militantes contra el sionismo desde la religión judía. Con todo su derecho hay que apoyar a esta gente, que además están enarbolando la bandera palestina, defendiendo a la población palestina, y son objeto también de la represión y de la opresión por parte del Estado sionista de Israel. No es lo mismo judío y sionista. Estamos hablando del Estado de Israel, Estado sionista, genocida, terrorista y asesino. Exacto. Y además, Estado que ha violado más de mil resoluciones de Naciones Unidas desde la guerra, esa de la Guerra Santa de 1967, que eso ahora, esto que está ocurriendo ahora, lo viene haciendo desde siempre. Desde siempre. Desde el error que cometió las Naciones Unidas de dividir a Palestina en dos estados. Ahí en 1948. En dos estados, pero a Israel, por su cuenta, pues constituyó su Estado. Despojando al pueblo palestino. Expulsando. Expulsando al pueblo palestino de sus territorios, legítimos territorios, que es lo que quiere. O sea, no hay peor crimen de despojar a todo un pueblo de su tierra, de su territorio. Y no solo eso, y sistemáticamente colonizarlo. Y lo siguen haciendo más y más y más. Claro, con el apoyo de Estados Unidos. Por cierto, que en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el caso de Cuba, contra el bloqueo donde se pronuncia ahí y la comunidad internacional, contra esa política criminal... ¿Y Israel qué vota? Israel a favor de Estados Unidos. ¿Y quién más? Más nadie. Solo hay dos votos. Estados Unidos y Israel. Sí, sí, eso, fijo. Y entonces Israel actúa de esa manera por la complicidad y el apoyo expreso de Estados Unidos. Potencia imperialista, a la cual está unida. Ya, si has leído recientemente, hemos leído las últimas noticias, va todo un arsenal bélico, navegando, portaviones y todo, para, dice, asegurar la victoria de Israel. Increíble. Bueno, evidentemente, estos Patria y Vida están con Israel porque lo dice Estados Unidos. El necio nos dice, periodista, pregunta al portavoz del Departamento de Estado, no hay electricidad, ni comida, ni agua en Gaza y los civiles están muriendo. ¿Cuál es su postura? Y dice, Israel tiene el derecho de defenderse con firmeza. Es el mismo argumento de los últimos 70 años cada vez que bombardean Gaza y Palestina en general. Más tuits que reflejan la hipocresía, el cinismo y el doble rasera de los medios de comunicación y de algunas personas idiotizadas verdaderamente. Pascual Serrano nos dice, hoy invadidos a los que enviamos Leopard, tanques, y lanzamisiles, e invadidos, Palestina, a los que llamamos terroristas y nos solidarizamos con los invasores. Es la hipocresía y el doble rasero como política de Estado. Hace una referencia a un tuit del señor presidente de España, Pedro Sánchez. Más cosas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración, que es lo que es, y desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Los campos de concentración son prohibidos en el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales de lesa humanidad. Y él hace referencia al ministro de Defensa de Israel, que dijo claramente que se acababa la luz, el agua, el alimento, que iban a cerrar absolutamente, como lo han hecho Gaza, para convertir aquello en una ratonera absoluta. Porque incluso habló de que no son ni siquiera humanos la gente de Palestina. Bueno, el ministro de Defensa de Israel, dice esta periodista cubana que trabaja en RT, califica a los palestinos, aquí dice, de animales humanos y anuncia un bloqueo total de alimentos, electricidad y combustibles a Gaza. Esta es la escoria apoyada por Europa, Estados Unidos y el bueno de Zelensky. Y el último, para no aburrir, hay gente del Star System de Hollywood que ya chancletean en su estulticia y en su estupidez. Y es el caso de la actriz Gemily Curtis. Yo pensaba que esta era un poco más inteligente, dice el necio. La actriz Gemily Curtis postea una foto de niños y un mensaje. El terror que viene del cielo. Pero el terror dejó de serlo cuando le avisaron que la foto que había publicado era de niños palestinos, no eran israelitas. Automáticamente la quitó, la bajó y colocó una bandera de Israel en su Twitter. ¿Qué les parece? Bueno, ahí está también la colonización y sobre todo el alinearse con el agresor, con el criminal. O sea, todo esto es lo que estábamos comentando antes. Personas que están colonizadas por ese bombardeo sistemático de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva que hacen, ya lo dijo Malcom X, hacen adorar al opresor y despreciar a las víctimas. A las víctimas de un crimen sistemático, a las víctimas de seres humanos también está el componente del racismo, del desprecio. Pero lo que hablan de derechos humanos, lo que defienden con la boca pequeña los derechos humanos de forma hipócrita, de forma cínica. Y ahí está el ejemplo claro, descarnado, que por mucho que quieran no pueden ocultarlo. No pueden ocultarlo. Y esta señora, esta actriz, Jamie Lee Curtis, pues hizo una rectificación ahí express para que no la jalatachen de anti... no sé qué, porque está claro... Había metido la pata, vamos, hasta el fondo. Sí, metió la pata hasta el fondo y quiso hacer una rectificación. Y demuestra que a los niños de un lado le importan, pero a los del otro... A nosotros no le importan. O sea, los que hablan de derechos humanos y los que se vanaglorian de ser los campeones son demócratas. Bien por Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que dice ninguna persona que tenga... demócrata en el mundo puede abrir eso. Pero eso que está pasando ahora y que ahora ocupa titulares de prensa en todos los medios, viene pasando, hay que ver, el sistemático, repito, sistemático, ataque de Israel al pueblo palestino, incluso los bombardeos al pueblo palestino, como lo tienen acotado en la nada. Y todos estos resultados, o sea, lo que está jamás, es resultado de más de siete décadas de expolio, de crimen, de genocidio de Israel. El Estado, como bien has dicho, sionista, no judío, sionista, contra el pueblo palestino. O sea, y todo lo que ha sucedido hasta ahora, ¿por qué no ha tenido el mismo...? Nos preguntamos, ¿por qué no ha tenido la misma repercusión mediática que está teniendo ahora? Es decir, que cuando los agredidos se defienden, esos son terroristas. O sea, el pueblo de Palestina es el agredido, es el que está despojado, es el que lucha contra la colonización, lucha contra un Estado criminal, genocida, apoyado por otro más criminal y más genocida, que es el imperialismo de los Estados Unidos. Y resulta que todo lo que ha ocurrido a esas siete décadas que está sufriendo, eso no ha tenido una repercusión únicamente, bueno, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se ha, bueno, las resoluciones que se han emitido en contra del Estado sionista, que lo ha violado, porque otra cosa, ha violado también todas las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, así, olímpicamente, olímpicamente, porque sabe que tiene el apoyo de Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos, y además, la simetría, porque también hablan de, no, que lo interrónen, la simetría en cuanto a medios armados, a fuerzas armadas. Es una potencia nuclear no declarada. Exactamente, potencia nuclear no declarada, y entonces, y además con un suministro de, uno de los países en el cual Estados Unidos, o sea, al cual vende más armas, es Israel y Egipto, por ejemplo. Son dos países donde el complejo militar industrial, pues ahí vive y se fortalece vendiendo armas sofisticadas a estos países. ¿Y qué tenemos y jamás? O sea, si hay una, si se va a hacer una comparativa, pues solamente por esa comparativa, el Estado sionista... De mil a uno, de mil a uno. De mil a uno. O de cien mil a uno, ¿no? Y entonces, cuando los palestinos salen y tiran piedra porque no tienen otra cosa, es terrorismo, no, no. Es una explotación sistemática de un Estado que tiene potencia nuclear, tiene armas nucleares no declaradas, contra un pueblo que está luchando por su tierra, por su país. Hay que decirlo porque de la resolución aquella de 1948, Naciones Unidas, y en la cual se aprovechó Israel para crear en consulta su propio Estado, porque recordemos que es la tierra palestina que fue dividida en dos, en dos estados. Entonces, lo que tenemos ahora es resultado de todo eso. Bueno, los patria y vida con Israel, con su genocidio, y los patria o muerte defendiendo a Palestina. Ese es el resumen. Y nos dice Gerardo Hernández Nordelo Y los odiadores cantando la canción de Selena ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! Se refiere a que Cuba acaba de ser elegida como Estado, como gobierno, para componer, por sexta vez, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esto realmente les fastidia muchísimo a los que están todo el día repitiendo el discurso del Departamento de Estado, el discurso también de Israel, desde los llamados Patria y Vida, la contrarrevolución cubana teledirigida desde Miami, sobre derechos humanos en Cuba, etc. Bueno, si hacemos un balance de derechos humanos de Cuba con todos los países de su región, Cuba saca ventaja en todos, absolutamente todos los renglones, desde los derechos civiles y la participación democrática hasta los derechos de tercera generación, que son, por ejemplo, el derecho a la cooperación internacional, a la solidaridad internacional, que practica Cuba de manera intensa desde hace muchas décadas. Y, por supuesto, los derechos sociales y económicos, ahora muy golpeados precisamente por las sanciones, por el bloqueo y por la situación económica que vive desgraciadamente el pueblo de Cuba. Bueno, dice, bueno, ¿y qué dirán ahora todos los odiadores, toda esta gentusa? ¿Qué dirán ahora? Porque Cuba obtuvo la mayoría de votos en toda América Latina y el Caribe. ¿El que más? El que más votos obtuvo para ser elegido nuevamente en esta comisión importantísima de los derechos humanos. Y ahí queda, bueno, realmente en la nada, en el estercolero donde están Estados Unidos y todos los que lo siguen, estos asalariados, esta crápula mercenaria que siguen, como hemos dicho antes, con la mente colonizada que siguen los Estados Unidos, ahora que Cuba ha sido elegida en esta importante comisión de derechos humanos, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? El Otahola y compañía. Claro, porque hay que decir la verdad, hay que decir la verdad y basta de engaño. Bueno, Cuba, el pueblo cubano, desde el triunfo de la Revolución, desde los primeros meses del triunfo de la Revolución, primero practica una verdadera, o sea, una preocupación verdadera por los derechos humanos, primero del pueblo cubano. y seguidamente contra o hacia los pueblos de América Latina y el Caribe y otros pueblos del mundo. O sea, eso está ampliamente documentado, la coherencia en cuanto a una práctica que tiene que ver con los valores de los pueblos, con los derechos humanos de los pueblos. No los derechos humanos politizados, sesgados, que utiliza el imperialismo y los grandes medios a su servicio. No derechos humanos y democracia según le interesa, según sus intereses. Aquí está reflejada la verdad, está reflejada la verdad y es lógico, es lógico cuestionar toda la campaña que se ejerce, campaña mediática y la guerra mediática que se ejerce contra Cuba. No solo cuestionarla, también derrotarla con la verdad. Porque la práctica del pueblo cubano es esas misiones solidarias que más de 100 países han tenido la atención de Cuba, seres humanos, seres humanos de muchas partes, yo creo que de todos los continentes, ha tenido el calor, el apoyo de la solidaridad del pueblo cubano. Más de mil millones de personas fuera de Cuba han recibido al menos una vez la atención médica de la cooperación cubana. Mil millones, más de mil millones de seres humanos. Para que luego me hablen de que este país representa la violación de los derechos humanos. No, no, representa la luz de los derechos humanos. Y si este país fuera verdaderamente, se liberara de ese dogal que tiene sobre sus condiciones, sobre su desarrollo económico y social, que es el bloqueo, que es la guerra económica, pues sería verdaderamente peligroso para los intereses de quienes quieren seguir en este mundo de desigualdad, de injusticia y de violación absoluta de los derechos humanos. ¿En nombre de quién? De los actores de la guerra, desde Estados Unidos, del complejo militar e industrial y de los magnates de los países poderosos del norte del mundo. Bloqueo de Estados Unidos. Eso que dicen que no existe. Oh, el bloqueo es una excusa del gobierno cubano. No sigáis con la muela del bloqueo. Bueno, David.cu. Aquí la congresista María Elvira Salazar se jacta de bloquear la llegada de combustibles a Cuba. Pero luego hay apagones en Cuba y todo el mundo mira para otro lado, ¿no? No tiene nada que ver la persecución de los combustibles que llegan a Cuba, de manera sistemática, con la situación de los apagones en Cuba. Bueno, la misma que luego culpará al régimen por la falta de combustible en la isla y también dirá con cinismo que lo hace por el bien de los cubanos y en nombre de la democracia. María Elvira Salazar, esta congresista de ultraderecha por la Florida, antigua presentadora de CNN, verdadera... Bueno, no voy a poner calificativos por si acaso. No, es difícil, porque el que le ponga se queda corto. No va a retratar a esta persona. Bueno, yo le diría que es una persona cruel, como todas las con Marco Rubio, con toda esta gentuza cruel, son crueles. Dice, envié una carta a el Eximbac, que es un banco semipúblico ligado al Congreso de Estados Unidos, que, digamos, recibe órdenes, vamos a decir, del Departamento del Tesoro, es decir, del gobierno de Estados Unidos, para perseguir a las empresas que, de alguna manera, estarían violando, entre comillas, las sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Dice, envié una carta al Eximbac de Estados Unidos, agradeciéndoles por negar 800 millones en préstamos a Petróleos de México, esa gran empresa estatal del Estado mexicano, por enviar combustible gratuito al régimen cubano. Por cierto, esto ha sido negado. No era gratuito, pero da igual. Da igual, sea gratuito o pagado. El dinero de los contribuyentes no debe prestarse a las empresas extranjeras que financian la dictadura de La Habana. Es decir, financiar la dictadura de La Habana significa que entre petróleo a un país y que pueda funcionar. Y entonces, es mejor sancionar, torpedear, impedir que entre combustible al país para que la gente no tenga ni siquiera luz eléctrica, que no tenga transporte. Eso sí, no estamos financiando a la dictadura de La Habana. Lo hemos entendido, ¿verdad? Otro tuit de este personaje maligno. Dice, AMLO, el presidente de México, le estaba regalando combustible a Díaz-Canel. Fíjate cómo resume esta sinvergüenza y criminal. Pero los descubrieron y perdieron un préstamo de 800 millones de dólares de Estados Unidos. ¡Bravo! Pero luego el bloqueo no existe. Se persigue las inversiones. Se persigue la comercialización de productos médicos. Se persiguen los convenios médicos de Cuba que sirven, en una parte, para financiar la compra de medicamentos en la isla. Se persigue el combustible. Se sancionan a las empresas que suministran el combustible a Cuba. Y luego hay una situación de desabastecimiento y apagones. Y la culpa, ¿quién la tiene? El gobierno de Cuba. Lo han entendido, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pero también se viola la soberanía de un Estado libre, independiente, como México. O sea, es una práctica del imperialismo de los Estados Unidos que, bueno, en voceros como esta señora, tiene su amplitud, o sea, su amplificación, mejor dicho, porque retrata o refleja muy nítidamente la política criminal de los Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos. Ella es una congresista bastante, realmente, cuando uno escucha a esta persona, da repugnancia y ver, primero, como miente, y el bajo nivel que tiene, independientemente que haya sido periodista, pero sobre todo el bajo nivel. Estilo Trump. Estilo Trump, exactamente. Populismo barato, chancletero y mentiroso. Y que, apegado a lo más reaccionario y lo más putrefacto de las políticas del imperialismo norteamericano, específicamente contra Cuba, pero vemos cómo, así, y se ufana posiblemente, de violar las decisiones, obstaculizar las decisiones de un gobierno y un Estado libre y soberano, como el caso de México, ¿no? ¿Para qué? Para después seguir aumentando o metiéndole más ingrediente a esa matriz de opinión de que Cuba es un Estado fallido, de que el comunismo es un fracaso, o sea, pone todos los obstáculos habidos y por haber, agrede, que es un acto de genocidio también, es una política genocida que ejerce el imperialismo norteamericano contra un pueblo como el pueblo de Cuba y después todo, no, un fracaso, pero hay que ser sinvergüenza, hay que ser malnacido para situarse en esa frontera, en esa línea, ¿no? contra un pueblo que ha demostrado su heroísmo y su firmeza de defender hasta las últimas consecuencias la independencia, la soberanía, la dignidad de todo un pueblo. Es decir, que están chocando constantemente con esa determinación del pueblo cubano, eso lógicamente irrita, están aplicando todo, todo lo habido y por haber para derrotar a esa revolución. No lo van a lograr, no lo van a lograr jamás. Entonces, esta señora realmente queda una vez más retratada como lo que es, es una criminal con el ropaje de congresista, pero es una criminal y es una mentirosa y es alguien realmente que está dentro de esa, instalada dentro de esa mafia, esa mafia política que cabildea en el Congreso y que está asentada en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Es una de las congresistas que está defendiendo, además, a alguien que ni siquiera es de su partido, es del partido contrario, del partido demócrata, Bob Menéndez, que está en un verdadero lío porque es un corrupto, vamos a decir, un supuesto corrupto, hasta que ya se demostrará en el juicio. Tiene todavía que hablar y demostrar y explicar el origen de los lingotes de oro que tenía en su casa y la cantidad de dinero que no ha podido explicar hasta el momento. Y que, por supuesto, Bob Menéndez es uno de los que, desde el partido demócrata, está tratando de lo mismo que esta individua, de matar por hambre al pueblo cubano, para luego decir que el comunismo fracasó y que hemos ganado en nombre de la libertad. Bueno, pues, en nombre de la libertad, también, desde Estados Unidos se trata de torpedear la normalización en las relaciones deportivas entre Cuba y Estados Unidos y por qué los jugadores cubanos no pueden jugar de manera normalizada en las grandes ligas de Estados Unidos cuando desde Cuba, hace ya años, que se quitaron todas las ataduras para este asunto, pero desde Estados Unidos dijeron no, no, porque no nos conviene. Nos conviene seguir politizando el deporte y el béisbol. Una noticia de, bueno, de la contrarrevolución que se titula, una entrevista, a Yandy Díaz, un pelotero que está en Estados Unidos, pelotero cubano, dice, vine a Cuba en un bote, pero cumplí... No, o sea, de Cuba a Estados Unidos, he dicho al revés. Sí. Perdón. Bueno, vine de Cuba, de Cuba eso es, en un bote, a Estados Unidos, pero cumplí mi sueño de llegar a las grandes ligas. Esto parece, si no se explica, si uno lo lee así y si desconoce el tema, pues lo primero que piensas es, pues, ¿por qué pobre hombre tiene que coger un bote porque no le dejan en Cuba ir a jugar a Estados Unidos a las grandes ligas? Y entonces lo explica muy bien Jimmy Sánchez, profesor de la Universidad de Matanzas y muy interesado en este asunto del béisbol. Dice, ¿por qué tuvo que llegar a las Estados Unidos en un bote y no por avión, como dominicanos o venezolanos? Pues porque las leyes discriminatorias de los Estados Unidos, no las de Cuba, obligan a los cubanos a abandonar su país para poder jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. No te dejes confundir. Recordemos que hubo un acuerdo firmado entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos al comienzo de la administración de Trump por el que se podían haber firmado decenas de contratos y los jugadores habrían sido igual de millonarios o casi que este señor. Solamente había un mínimo porcentaje que iba a recibir la Federación Cubana de Béisbol para poder limpiar, arreglar sus instalaciones deportivas, sus campos que están en mal estado para desarrollar el béisbol base. Y Donald Trump lo canceló. ¿Por qué? Porque no pueden dejar respirar a Cuba, ni siquiera en el deporte. Ni siquiera en el deporte. Pero también está acompañado todo esto con la manipulación de los medios, de manipulación, valga la redundancia y desinformación. Desde siempre, desde los primeros momentos de que el deporte cubano y particularmente el béisbol hizo presencia en el escenario internacional después de la revolución, han tratado, pero hay ejemplos y testimonios de muchos grandes atletas, excelentes atletas, que han sido hasta perseguidos por los scouts, o sea, los llamados scouts de los equipos de las Grandes Ligas para ser fichados por algunas de las organizaciones de este deporte, que es un gran negocio. Pero, indudablemente, donde se expresa la mayor calidad hoy por hoy, la mayor calidad en el mundo, ¿no? Pues, bueno, la persecución de los peloteros, ¿para qué firmen? ¿Para qué deserten? ¿Para qué deserten de las delegaciones cubanas? Y después viene la prensa, que alimentar todo esto es parte de la campaña mediática, la guerra mediática, de que se escapan, de huyen. Ya no es que quieren probar su talento en ese escenario, sino que escapan del régimen, que huyen del régimen. Eso, esas matrices de opinión, y eso, con ese lenguaje, con esos calificativos, no aparece en ningún otro atleta, o sobre ningún otro atleta de ningún otro país de la región. Solamente para Cuba. Ficha y, bueno, y sigue saliendo. Sigue saliendo la prensa, se escapó de la delegación cubana tal atleta. O sea, se escapó, huyó del comunismo. Ya no es que quiera probarse en un mayor nivel. No, no, que escapa del comunismo. O sea, que es parte de la guerra mediática para después, bueno, con lo que estamos comentando, toda esta agresión y este, bueno, también violación de los derechos humanos, la flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo está expresada en esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que denunciamos en cada programa porque es ilegal, es genocida, que pretende doblegar a todo un pueblo, a una nación, en favor de los intereses de una potencia imperialista y hegemónica como Estados Unidos. Pues, bueno, aquí en el deporte también aparece esta, o sea, este monstruo, este monstruo, toda esta construcción que tiene también, bueno, un peso legal porque, como hemos dicho en anteriores programas y siempre está en manos del Congreso, aunque el presidente pudo hacer mucho, mucho para eliminarlo. Pero, también el deporte sufre esto. ¿Por qué? Porque hay que mantener esa narrativa de que los atletas, pues, huyen, mira, en un bote, pero, mira, huyó en un bote del comunismo. No, no, es que no hay un bote, es que las leyes de Estados Unidos, que están dentro de esta política de bloqueo, impiden esa normalidad y cuando se llegó a un acuerdo, viene un presidente y lo echó para atrás, Donald Trump. Echó para atrás porque no conviene, porque hay que mantener sobre Cuba ese legal de que ha estado fallido, etcétera, etcétera. Eso justifica, y la otra, la otra infamia de país patrocinador del terrorismo. Increíble. Bueno, David.cu nos acerca a otra temática. Miami, ese Miami idílico, supuestamente la alternativa a la situación que vive Cuba de escasez, es Miami, donde todo brilla, ¿no? Dicen, atentos. Brilla. Brilla, brilla, sí. Atentos a esto que no sale en los anuncios de Disneyland. No es La Habana, ni Managua, y tampoco Caracas. El periodista argentino Carlos Montero nos muestra el centro de Miami, allí donde dicen que el socialismo es un fracaso. Y el propio Carlos Montero, este gran periodista que trabajó en su momento en CNN, tuvo muchos problemas. Le echaron de la CNN, pues porque tiene unas posiciones, pues vamos a decir, mucho más objetivas en cuanto al periodismo. Y CNN ha apostado siempre por personajes como Fernando del Rincón, un, bueno, pues otro más de todos estos ultraderechistas de la prensa, defensores de los poderosos, ¿no? Y Carlos Montero dice, Con la llegada de Messi, del jugador Messi, a Miami, el lujo de la ciudad es tema de portada de medios de todo el mundo. Todo lo que brilla no es oro. Les quiero mostrar la otra cara de la capital del sol. Y nos acerca a las calles donde viven decenas y decenas de personas sin techo, en las calles, en la pobreza más extrema. Ese es el Miami. El Miami también es el de las balaceras, los tiros, los muertos, la inseguridad. Ese es el Miami, a pesar, por supuesto, de ser el país más rico del mundo y más explotador de todo el mundo, que por eso tiene el nivel de renta tan alto. Bueno, eso, otro ejemplo más de la mentira y de cómo, bueno, personas, pues, a través de esa mentira, pues, tratan de llegar a Estados Unidos. El sueño americano, ese llamado sueño americano, que se ve reflejado, el sueño americano, entre comillas, en esas decenas de miles de personas que languidecen en las calles, no solo del estado de la Florida, no solo de Miami, en todos los Estados Unidos. 600.000 personas sin techo en Estados Unidos. Que, por favor, y todas las calamidades asociadas que tienen que ver también con la atención que le brinda el estado, en cada estado de los Estados Unidos, a esas personas. ¿Acaso eso tiene que ver con los derechos humanos? Tiene que ver, ¿verdad? Derechos humanos de segunda generación, protección del estado, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la protección social, seguridad social, eso que brilla por su ausencia en Estados Unidos, por cierto. La criminalidad rampante, las balaseras, y todavía dicen que Cuba ha estado fallido. No, el estado fallido son ustedes, imperialistas, y los amiguitos de los imperialistas, y los mercenarios, el servicio de los imperialistas, ¿ese es el modelo que quieren para Cuba? No, jamás, 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 jamás ese modelo podrá volver a instalarse en Cuba, porque esa era la Cuba. Un reflejo de esto es la Cuba antes del 1 de enero de 1959. La gente tirada en los soportales, en la calle, gente languideciendo en cada esquina, en un parque, niños vendiendo periódicos, limpiando zapatos, de noche, en Cuba, sí, en Cuba, antes del 1 de enero de 1959, sí, en Cuba, donde el promedio de educación mayores de 15 años era tercer grado, un tercer grado. la mayoría de personas mayores de 15 años, ese era el promedio de educación. Y todas las demás, todas las carencias, la humillación también, la explotación, el racismo rampante, institucionalizado, o sea, todas esas calamidades que se expresan ahora y siempre, porque ahora, bueno, ahora a través de las redes, pues hay personas que tienen un poquito más de visión, más de conocimiento, pero de siempre, de siempre, o sea, Estados Unidos, lo que es, y lo que es como sociedad, donde coloniza o establece un sistema neocolonial en un país, en este caso la región, estamos hablando de Cuba, pues eso mismo está reproducido en ese país. Y también el negocio de las armas, la industria de las armas, el país aparece en las bandas criminales, o sea, todo ese negocio, ese gran negocio se instala ahí. Lo que había en Cuba. Lo que había en Cuba. Entonces, la exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso, que no suele aparecer mucho en la prensa, está presente diariamente en Miami, Estado de la Florida, donde el paraíso, donde ahí está anidado, toda la, anidada toda esa mafia, los mercenarios, el Otaola, el Yotuel, el Milané, el Ultra, etcétera, 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 todos estos descerebrados, que realmente desprovisto de alma, de conciencia, de cerebro, para poder reentender realmente, incluso, dónde están. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, precisamente, con este tema, ¿no? Dice Jimmy de Cuba, cuando pongan fotos relacionadas con la vida de la minoría, de la minoría que vivía en Cuba antes de 1959, y que vivía muy bien, pero era una minoría, no olviden poner fotos que representen cómo vivían la mayoría de los cubanos y cubanas. Piensen en esto, si los cubanos vivían tan bien, entonces, ¿por qué apoyaron a los que lucharon contra la dictadura de Batista? Y ahí vemos una serie de fotografías de lo que era la Cuba de entonces. Pero si basta con hacerse una sencilla pregunta, si la Cuba de antes del 59 era tan pariadisíaca, una joyita de oro, entonces, ¿por qué la inmensa mayoría de la población apoyó a quienes pretendían cambiar el orden de las cosas? Porque así fue, hubo una inmensa mayoría de la población que apoyó precisamente el cambio revolucionario. Si es que es lógico, ahí está cualquiera por sentido común nada más. Bueno, si nos dicen que, además ponen imágenes de La Habana, simple La Habana, de la vitrina, no ponen imágenes de, ni siquiera de otros municipios de La Habana, lo que es la capital, ni siquiera de otras provincias, no, no, se ponen La Habana, las luces, bueno, la vitrina, ¿no? Pero, hay que, hay que sacar una cuenta. Concho, si esto era tan idílico, una joyita de oro, como nos quieren decir, nos quieren sembrar en la mente de la gente, por qué ese inmenso apoyo popular a la revolución desde allá, desde el Moncada, que es continuidad, es continuidad. Se están celebrando ahora, yo vengo el momento para recordarlo, 155, el 155 aniversario del comienzo de las luchas patrióticas, revolucionaria contra el colonialismo español, y también contra el neocolonialismo de los Estados Unidos, que tuvo su brillante triunfo, finalmente, el primero de enero de 1959. Todo lo que había antes, hay que ponerlo bien sobre la mesa, era la postración, primero, la neocolonización, y la injerencia permanente de los Estados Unidos, los asuntos internos de Cuba, y donde, bueno, conocido lo que la mafia tenía también una cuota de poder dentro del país, y con ello, pues Estados Unidos tenía Cuba como esa pieza importante para mantener su hegemonía, su dominio con respecto al resto de América Latina y el Caribe. Hay que decir, por ejemplo, que solamente un 20% de la tierra cultivable en Cuba era aprovechada, y sin embargo, se exportaba el 60% de todos los alimentos de Estados Unidos. Eso es una... También hay que decir que el 75%, alrededor del 75% de las mejores tierras de Cuba estaba en manos de Estados Unidos. La compañía de electricidad, todas esas compañías, el teléfono, el transporte, la minería, todo en manos de Estados Unidos. ¿Y cómo estaba la población? En la miseria, en la indigencia, la mayoría había mucha indigencia, niños desarrapados, sin zapatos, vendiendo periódicos, analfabetismo, analfabetismo total, una población... Bueno, de hecho, en el campo, dos, de cada dos campesinos, uno era analfabeto. En la ciudad, de cada cinco personas, uno era analfabeta. Entonces, ¿de qué están...? Las vías miseria, todo eso, lo que no aparece... Eso no aparece. En esas fotografías y esas películas documentales que vemos. Y hay que decirle, la fotografía que ponen, si se fijan bien, es raro encontrar, hay que buscar una lupa para encontrar una persona negra, un negro, una negra. No aparece, todo bien vestido, no había, igual no había negro. Siempre, siempre hemos estado ahí y parte importante también de las luchas por la verdadera independencia y soberanía de la patria cubana. Bueno, pues vamos a despedir aquí nuestro programa. Mucha solidaridad con el pueblo cubano en estos momentos tan difíciles. En noviembre, día, primeros de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas votará una vez más la número 31 en contra del bloqueo pidiendo a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba. Por supuesto, Estados Unidos no va a hacer absolutamente ningún caso, como no hace caso el Estado de Israel a todas las resoluciones y planteamientos desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Y, como hemos visto, desgraciadamente, estos que hablan de libertad de todo tipo para Cuba, de democracia, son los que ahora apoyan la política de guerra absoluta contra un pueblo inocente como está acometiendo el Estado sionista de Israel. Y, frente a eso, los que defienden a Cuba también defienden al pueblo palestino, sus derechos, su dignidad, ¿no? Porque es la dignidad de dos grandes pueblos agredidos, el pueblo palestino y el pueblo cubano. Bueno, expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y también la condena con toda nuestra fuerza al genocidio del Estado sionista de Israel. Es una... Aquí están los que son víctimas son los palestinos, no es el Estado sionista de Israel. Hay que recordar que ese pueblo fue despojado de su territorio, excluido de su territorio, colonizado y un proceso de colonización que ha ido avanzando a pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas. Miles de resoluciones violadas por el Estado sionista de Israel. Entonces, no nos confundamos no nos confundamos y hay que ver realmente lo que está ocurriendo. Hay una cosa que hay que mencionar que no hemos dicho. Israel está utilizando fósforo blanco. Prohibido. Prohibido por el derecho internacional, por las Naciones Unidas y lo ha utilizado y lo está utilizando contra el pueblo palestino. Mucha solidaridad repetimos con Cuba y con Palestina. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.